La legisladora independiente, Selene Vázquez Salatorre, acusó a su homólogo priista, Marco Polo Aguirre Chávez, de detener al menos cuatro dictámenes y diversos trabajos de la Comisión de Seguridad Pública. Explicó que entre los trabajos legislativos que Aguirre Chávez ha detenido se encuentra la comparecencia ante Comisiones Unidas del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra, ya que en su calidad de presidente de la Comisión en el rubro le correspondía citar al servidor público. Y lo relativo a la comparecencia del secretario fue un compromiso público ante el Pleno cuando vinieron a protestar los policías. Hasta donde yo sé, incluso el secretario de Seguridad Pública ya estaba preparado para venir, pero dicen que hay algunos más papistas que el Papa. Hay gente que quiere protegerlo de lo que los otros no quieren ser protegidos, aseveró. Con información de Alejandra Martínez, Voz, María Selvarela. Gracias. 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 Gracias.